¿Qué pasa si el presidente no ha dejado de arremeter, como es público y sabido, críticas, observaciones, intimidaciones al aparato de justicia? Nosotros sabemos, todos los mexicanos, las, los, sabemos que el aparato de justicia que tenemos está carcomido, que está sumamente endeble, que es muy fácil rebasarlo, que es muy fácil incluso entrar ahí, pero difícilmente salir y que lo mueve mucho la impunidad. La clave del asunto está en que el presidente, pues lo que ha hecho con los ministros de la corte ha sido verdaderamente entrar en un terreno casi que de peleador callejero, ¿no? Primero dice que se equivocó al nombrar, al proponer a cuatro ministros de la corte. La gran pregunta es, ¿por qué se habrá equivocado el presidente? O sea, ¿qué es lo que estaba pensando el presidente? ¿Estaba pensando acaso el presidente que tenían que los ministros, las ministras, hacer exactamente lo que él quería? ¿Qué exactamente imaginaba el presidente que cuando estuvieran ahí en la corte, ellos tendrían que casi ser una calca de él? Lo que él dijera, inmediatamente decir que sí, no los nombró en buena medida por su capacidad. O aquí también estamos hablando de, por encima de todo está la lealtad y el 5% es la capacidad. Las y los ministros son personas que tienen una mirada de las cosas, han trabajado toda su vida para ello. Si los han propuesto, es una propuesta que hace el presidente que avala otro cuerpo del Congreso, que es el Congreso. Y el Congreso es quien da el aval y lo hace a través de preguntas, lo hace a través de un aval que va de la mano de sus capacidades. ¿Quiénes son las y los idóneos? Eso fue lo primero. Pero luego lo segundo es todo este proceso de militarización que el presidente había negado. Entonces al presidente no le gusta que le digan que él se dijo una cosa y hoy dice otra cosa. Pero ya reconoció que se había equivocado respecto a lo que se tendría que hacer con la militarización. Y dice algo que llama la atención, dice el presidente en una de las mañaneras. Dice, lo que ha venido pasando últimamente, así lo plantea, es que me equivoqué porque es el problema que nos dejaron. Es la única manera de enfrentar el problema que nos dejaron. La gran pregunta es si después de cuatro años no se había dado cuenta o si el presidente en todos sus viajes por el país no se había dado cuenta. Y ese es otro asunto a atender. ¿Conviene o no conviene que la Guardia Nacional forme parte del ejército, de la Secretaría de Defensa Nacional, aunque sea solo administrativo? Ese es un asunto que yo le diría, nosotros sabemos, históricamente sabemos, la importancia que tiene el ejército mexicano. Pero la gran cuestión es, estamos metiendo al ejército en toda una serie de labores, no solamente de seguridad, sino administrativas, de dirección. Y yo me pregunto cómo le vamos a hacer para sacarlo. Y ahora el PRI anda diciendo que estaría de acuerdo en que en el 2028 se cambiara la idea y el presidente lo festeja. Seguramente el PRI se va a quitar algunas culpas y el presidente le van a perdonar algunas cosas a los PRIistas por esta declaración. Pero en el fondo lo que estamos teniendo es que el proceso de gobernabilidad está siendo cada vez más central, menos participativo de diferentes áreas. Y Morena está aceptando y avalando sistemáticamente con pocos cuestionamientos que sería su obligación, significa para una mejor gobernabilidad, no para impugnar o disputarle cosas al presidente. Es un asunto, estamos en un momento un poquito delicado en ese sentido, ¿no? Porque la corte, el presidente la hace a un lado, aunque ya la corte con tanta intimidación seguramente va a acabar aceptando la prisión preventiva oficiosa. Luego, por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la militarización, porque al final de todo nos hemos dado cuenta que quizá, este es el gran hallazgo de lo que hemos vivido estos días, que durante estos cuatro años, casi cuatro años, los términos en que se ha planteado la estrategia de seguridad no han dado resultado y son ya cuatro años. ¡Suscríbete al canal!